Para todos los que les gusta bailar, la buena es porque escucha Esto es la tibia para el río Sabor Estas son las julias del recuerdo Conciencia de TV Estas son las tibia para el río Sabor 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 La ponencia se va La ponencia se va Ok, en esta ocasión queremos agradecer la invitación de mi carnalito Muy, muy amaro Y nosotros estamos para lo placer a toda la gente Y vamos a dedicarme al siguiente tema de la noticia Para toda la gente que le gusta bailar a la primera actividad Esto es el Grupo Celebración de la Noticia Y el tema noticia, ahora sí Ahora sí, y el tema noticia